Contacto con la realidad ¿Ves? Y yo siempre se lo decía personalmente a él Y el día que En la rueda se los llamé Por favor, tengo meses señores, meses Diciendo no lo acompaño Porque no acepto tu verdad Me di cuenta que es mentira todo lo que estás haciendo Es todo falsedad Y para colmo señores, el día que yo hablé con Carlos Herrera Que dio la rueda de prensa ¿Sabes qué me dijo Carlos Herrera? Que por favor, y yo quiero que Carlos Herrera me lo desmienta O lo diga públicamente Carlos Herrera me dijo por teléfono ¿Verdad? Me dijo, Anderson, Nacho, como me dicen a mí, me ha llegado Me dijo, Nacho, por favor no vayan a los medios No vayan a la fiscalía porque se nos va a caer todo Yo quiero preguntarle a Carlos Herrera ¿Qué es lo que se va a caer? Con mis declaraciones, con esta actitud Con este pronunciamiento que estoy haciendo yo Muy firme señores, y muy serio Lo estoy haciendo y yo le pregunto a Carlos Herrera ¿Verdad? ¿Qué es lo que se va a caer? Contacto con la realidad